Y ahora tenemos algo muy chistoso que platicas. Esto no es gracioso, Burcu. Lo digo en serio. Sigo muy enojada con este hombre. Oh, ahora él es ese hombre. Tú ya sabes a quién me refiero. Ah, tu hombre ya llegó. No digas mi hombre. Ay, el mío ya llegó. Te ves espantosa cuando estás enojada. Ayaz, ¿podrías callarte? Te lo agradezco. Burcu, es mejor que yo me vaya. Ah, tenemos que hablar de esto otra vez. Te dije que no iba a dejarte ir. Tendremos estas vacaciones todos juntos. Ahora organicemos las habitaciones. Ah, Burcu, hermana, dame nuestras llaves. Dámelas, dámelas. ¿Y nos quedaremos juntos tú y yo, cariño? Sí, claro. Me quedaré con Burcu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién queda libre? Ay, no lo dicen en serio. ¿No te parece buena idea? Ayaz y Emre. Además, ya les dije que quiero irme. No muerdo, mi amor. ¿Papá? ¿Madre? Ah, ¿qué están haciendo ustedes en esta playa? Y si Bel insistió y no pudimos negarnos. Iker me invitó, así que vine. Entonces, ¿todos ustedes se conocen, papá? Nos acabamos de conocer, ahora somos muy buenos amigos. Y decidimos venir aquí y pasar unas buenas vacaciones. Todos juntos. ¿Te gustó el viaje, Bulito? Sí, lo eran, Ilquito. Bulito e Ilquito. Ustedes en verdad son buenos amigos. Bienvenidos. Su equipaje ya está. Sí, quedan sus cuartos. Muchas gracias. ¿Y cómo van a quedarse? No te preocupes, Onem se quedará conmigo, las chicas con las chicas, y así podremos charlar, ¿verdad? Sí, claro, juntas. Nosotros nos quedaremos juntos. Ilquito, espero que esto funcione, ¿eh? Claro. No va a funcionar. No, claro que no. ¿De qué quería hablarte a Yas, cariño? No lo sé. Me parece que estás sorprendido por mi proposición. Continúa preguntándome si no me apresuro. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿En serio me estás haciendo esa pregunta? Mira, es que, aunque es tu mejor amigo, puede llegar a pasar como a nosotros. A veces se sienten celos por la felicidad de alguien más. Y bueno, también pasa entre hombres, tal vez eso tiene. Está celoso, y no lo digo en el mal sentido. A Yas tiene demasiado miedo de que su relación ya no sea la misma después de esto. Y quizás por eso esté así, celoso. No sé, algo así puede estar pasando. No lo sé, a lo mejor. Está tan acostumbrado a ser soltero y puede que le moleste estar, ya sabes, solo. Pero no quiero que te confunda bajo ningún motivo, ¿está bien? No te preocupes. Nadie puede confundirme, amor. Un brindis por los ladrones que me robaron la oportunidad de hacerlo el día de mi fiesta. Me da gusto, hijo. Por Seima y Meté. Seima y Meté. Por ellos. Mira, Meté. Seima es una chica muy lista, en verdad. Ah, sí, lo sé. Se lo agradezco. Sí que lo eres. Ah, les conté la historia de Seima. Ah, debo contestar a esta llamada, disculpen. No te tardes, ¿eh? Déjenme contarles. ¿Saben que mi cliente me pidió una presentación? Y como era tan pronto, entré en pánico. Y elegí temporada de cerezos. Arreglé que Oiku se presentara. Pero por alguna razón, ella no llegó a la cita. Y para ganar tiempo, les comencé a hacer bromas. Eso me dio tanta vergüenza. En serio, no tienen idea. Y luego llegó Seima a la mesa. Como por acto de magia. Como ángel. Y Seima empezó a hablar y me sorprendió. Salvo toda mi presentación. Esta niña me sorprendió. Y me hizo quedar muy bien. Cabe agregar que alguien le dio al chofer una dirección falsa y por eso Oiku llegó tarde. Es importante, ¿verdad? No sé, eso lo sé, Ayaz. Pero Seima salvo esa presentación, lo hizo. Pero el proyecto le pertenece a Oiku. También los diseños. Si no hubiera temporada de cerezos, no hubiera habido una presentación. Ayaz, está bien. Debo agradecer a Seima por ayudarme tanto cuando lo preparé. Entiendo que quieras proteger a tu novia, Ayaz, pero... No lo hago. Hay hechos irrefutables y los tengo que exponer. Las apariencias engañan. Te lo digo en serio, mamá. Ayaz. Tenemos que hablar. No tienes nada que hablar conmigo, con Metesi. Acaba de proponerme matrimonio. Dame un poco de tiempo, sí voy a decirle. Tú lo engañaste. Si él supiera lo de Riza, nunca se hubiera comprometido contigo. Estamos viviendo nuestros mejores días. ¿Quieres arruinarlo por completo? Solo quiero que mi mejor amigo esté con alguien honesto. Esto es una carga para mí. Y mañana es tu último día. La 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 Gracias.